Las autoridades de Rusia han empezado a evacuar a los niños de la región de Bélgorod. A principios de semana anunciaron que unos 9.000 menores abandonarían no solamente la ciudad rusa, sino toda la región, tras los bombardeos registrados en la zona, ataques que atribuyen a las tropas de Ucrania. El gobernador de Bélgorod, Vyacheslav Gladkov, ha publicado un vídeo en el que se ve la salida del primer grupo de un total de 1.200 niños que debían dirigirse hacia Pensa este viernes. Según Gladkov, la ciudad, que se encuentra muy cerca de la frontera con Ucrania, fue bombardeada de nuevo el viernes por la mañana. El ataque causó un muerto y varios heridos. Osku acusa a Kiev de ser responsable del bombardeo. El Comité de Investigación de Rusia, encargado de los llamados delitos graves, anunció que llevaría a cabo una investigación sobre este último ataque mortal y otros que han provocado más muertes en las regiones ocupadas de Donetsk y Gerson. ¡Gracias! ¡Gracias!